Fantasmitas, tengo esto nuevo pero estoy viendo que así prendido, no se alcanza a ver bien, a ver si lo apago Se ve mejor, yo creo que así vamos a grabar hoy Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más El día de hoy vamos a seguir lo que dice este letrado de aquí al lado Recuerden suscribirse que subo de 3 a 4 videos a la semana Y por ejemplo el video que les traigo el día de hoy es de sus experiencias paranormales De experiencias paranormales que le pasan a mis suscriptores que me mandan a mis redes sociales, a mi mail y demás Si te interesa mandarme tu historia pues sígueme por Instagram, por Facebook o me la puedes enviar a mi mail Y pues ahí se hace más fácil como que adjuntar pruebas, le digo yo, o sea, imágenes, videos, audios, screenshots y demás Así que pues básicamente hoy les voy a estar contando 3 historias que me mandaron Y pues así que empieza la hora paranormal, no porque no es una hora Pero bueno, empieza el momento paranormal así que pónganse cómodos, tráiganse sus botanitas, botanas así como palomitas, papitas y demás Y pues que les parece si comenzamos ya con este video Recuerden que los espero en mis redes sociales, pues por Instagram es donde estoy más activa También tengo mi canal ASMR, te lo dejo al final por si no lo conoces Y pues ahora sí, vamos a comenzar con este video Antes de empezar traigo el poder de la calaca en mi mano Ok, así que la primera historia del día de hoy es de Esteban Esteban nos cuenta su historia paranormal, lo pone entre comillas, no sé por qué Pero todo empieza a raíz de un espejo Nosotros ya habíamos hablado de que los espejos conducen energía Pero si tú así, no puedo decir si tú así lo quieres porque a veces uno no lo quiere y de todos modos eso pasa Si no, si uno lo invoca o si me entienden, o sea, no es de que Ah, tengo un espejo y cosas raras están pasando, no es tan así Pero bueno, él vive en Argentina, dice que en la provincia de Tierra del Fuego Y que esto pasó hace ya unos meses Dice que él vive en un departamento de dos pisos O sea, el mismo departamento tiene dos pisos Él está en la parte de arriba y sus hermanos y sus papás están en la parte de abajo Dice que todo, todo, todo comenzó cuando su mamá empezó a asustar a su hermanito de cinco años Y a su sobrino de tres diciéndoles así como No vayan a la parte de arriba porque ahí está la vieja Y si suben se van a encontrar a la vieja O sea, la vieja es como un fantasma Como decir, si suben se van a encontrar a la llorona o cosas así Entonces así los estaba asustando como para que no fueran arriba No sé si porque hacían mucho tiradero o cosas así Y ellos se quedaron con esa idea de que la vieja pues estaba por ahí si subían y demás A los pocos días de que pues su mamá empezó a asustar a su hermanito y a su sobrino Empezaron a pasar las cosas Dice que su papá subió al primer piso, es decir, donde está el cuarto de Esteban Y le dio un espejo Y le dijo, lo voy a poner aquí, dice que al lado de su puerta Y pues que en el espejo se reflejaba parte del salón O sea, del demás piso que había en la parte de arriba Y ahí fue donde todo empezó O sea, todo lo paranormal comenzó Resulta que él una noche estaba estudiando Y escuchó los escalones de la escalera La escalera es de madera Entonces dice que al poner el primer pie O sea, al subir el primer escalón Rechina Y pues si las escaleras son de madera Pues es obvio que suenan que alguien va subiendo Perdón Y eso fue lo primero que escuchó Él pues, sí, se sacó de onda Así como que se impresionó Se fue a fijar, obviamente no había nadie subiendo Bajó y obviamente todos estaban dormidos Su mamá, su papá, su hermano, todos estaban ahí dormidos Entonces pues nadie había subido Eso fue lo primero que él notó Al día siguiente pues se despiertan Y le cuenta a su mamá ¿Sabes qué mamá? Pues me ocurrió esto Escuché esto y lo otro Y pues la verdad es que sí me... Pues no me asusta Pero pues me hace preguntarme Pues si hay algo por ahí Algo que su mamá le dice ¿Sabes qué? El espejo que pusieron allá arriba Tu papá Voltealo O sea, es decir Que el espejo ve contra la pared En la noche o así O sea, cuando ya no lo vayan a utilizar De que alguien se vea por ahí Tu voltealo Y así las cosas pues Se van a... Pues apaciguar Vamos a ponerlo así A lo mejor pues va por ahí Y demás Y así se hizo Ahora el espejo De que el reflejo diera Hacia el demás Pues departamento Estaba hacia la pared Dice que un día Eran más o menos Las cinco de la mañana Y él se encontraba Como en la sala Viendo una película Y esta sala Estaba en la parte de abajo Entonces escucha Que en la parte de arriba En el primer piso Donde está su cuarto Se escuchan pasos Tum, 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 tum Hacia escaleras Pasos Y de repente Un golpe Como si hubieran tirado Una mesita Y esa mesita Tenía cosas Es decir Que se escuchó un golpe Y luego como que Cosas rodaron Más o menos eso pensó Entonces dijo Se cayó la mesita Y se cayeron Todos los adornos Que tiene pues encima Fue tanto el ruido Que hasta su mamá Se levantó Y los dos así como Que no querían subir Pero bueno Ya que se armaron de valor Subieron Y efectivamente Estaba algo tirado Y cuando subieron a ver O sea Estaban así Revisando De que no Si se cayó esto Y se cayó lo otro Y cosas así Y se podían ver Unas huellas humanas Si o sea Como Pues de esas veces Como que el mismo calorcito Hace que la huella Se marque Así más o menos Era lo que ellos Habían captado Obviamente Obviamente Cuando vieron Estas marcas O sea Se quedaron Aterrorizados Y lo que les sigue O sea Me da la impresión De cuando De la película Actividad paranormal Uno De que ponen talco Y va dejando las huellas O sea Es que imagínense Una cosa es oír Y otra cosa Ya es ver Que si anda algo Pues por ahí Ellos No lo podían creer O sea Fue así como Que como es posible Que aquí En nuestra casa En nuestro departamento En nuestro hogar Este pasando esto Cuando ellos Pues no hacen Absolutamente nada Como pues de esto De ocultismo De que jueguen a la ouija Cosas así No Y encima de eso Súmenle a que su sobrino Y su hermanito O sea Después de que pasó Lo del espejo Lo de las huellas Y demás Ellos empezaron a decir Que hablaban con alguien Que tenían un amigo imaginario Y que ellos le decían Que era la vieja Y que la vieja Y que la vieja Pero ya no decían Así como de que Ay me da miedo No Sino que ellos O sea Los cachaban Hablando entre ellos Y con otra persona Y pues decían Que era su amigo imaginario Y como todo O sea Tenía que ver No creo que haya sido Coincidencia Que de repente Los dos niños Dijeron Que tenían un amigo imaginario Como su mamá Y Esteban Habían visto esto Pues las huellas Los ruidos Y demás Entonces su mamá Le dijo Que todos los días Prendiera palo santo Que quiero pensar Que es una hierba Y saumerios Que deje las luces Prendidas De la parte de arriba Donde estaba el espejo Y donde vivía Esteban Y que dejara reproduciendo Música Pero como música religiosa Ya que su familia Sí era como muy religiosa Él no tanto Pero su familia sí O sea Así lo criaron Y demás Él ya estaba Como que fuera de eso Pero como vio Pero como vio que rezando Y eso le sirvió a ellos Como que volvió a entrar un poco Y sí Dice que dejaba la música Así todos los días Todas las noches Perdón La música religiosa Y decía que pues sí Sí la dejaba Y sí le hizo caso a su mamá Porque él vivía en el primer piso Él era la única persona Que vivía allá arriba Y toda la actividad Se concentraba allá No tanto abajo O sea De abajo obviamente Alcanzabas a escuchar los ruidos Que es lo que pasaba arriba Pero abajo no se movía nada No se escuchaban pasos ni nada Dice que a raíz de esto Que le dijo su mamá De que prendiera las hierbas De que rezara De que pusiera Los cantos espirituales Y demás Pues que poco a poco Las cosas volvieron a su normalidad Pero efectivamente Todo empezó a raíz de ese espejo Entonces Algo debieron de haber hecho en ese espejo A lo mejor no ellos Porque no me cuenta De dónde sacaron el espejo Pero sí Y en su familia Creen que los espejos Bueno en su familia Y en muchos lados Se creen que son entradas Al más allá Obviamente si son mal utilizados Pues eso se queda Pues en tu casa Y dice al final Que se olvidó decir Que la casa Cuando estaba en este lapso Paranormal La casa estaba muy fría A pesar de que tenían Prendidos los calentadores Y demás La casa estaba helada La segunda historia Del día de hoy Es de Ariana Hoffman Y dice que su historia Comienza Comienza Un 24 de diciembre ¿Por qué la fecha 24 de diciembre? O sea Es importante Para los católicos Pero déjenme decirles Que yo que he andado Bueno no he andado Yo como que en la brujería Sino que he ido A limpiezas Y demás Ahí me han dicho Que estos días Creo que es 24 25 Lo que es también La semana santa Y demás Las personas que se dedican A hacer brujería Mala Brujería Oscura Y demás Estos días son Muy importantes También Porque pues todo Anda como O sea Como es contra De todo lo bien De todo el mundo espiritual Bueno Pues en esos días Se aprovecha A hacer muchas cosas Entonces capaz Si algo parecido Pasó en este caso Dice Ariana Que ella estaba En su departamento Que comparte Con su novio Que era 24 de diciembre Es decir Pues que ese día Pues la gente Acostumbra A juntarse Pues a cenar Porque el de siguiente Es navidad Y pues ellos Estaban forrando Los regalos Entonces estaban Preparando los regalos Ella se fue A otro lado A forrar el de su novio Porque su novio También cumplía Ese mismo día Entonces pues Para que fuera sorpresa Se fue a otro lado Y dice que El departamento Tiene un pasillo Muy largo O sea Está muy grande A lo que pues Me dio a entender Porque dice que Para cruzar O sea Todo el espacio De donde estaba Hacia la sala Hacia poner el arbolito Dice que hay un largo Pasillo El cual hasta el final De él Tiene dos puertas Una va Hacia el jardín Y otra Hacia la cocina Abres la puerta Y da otro pasillo Que da a otras escaleras Que eso da A una terraza Con la alberca Abres la puerta Y llegas ya a la cocina O sea Está súper largo Para llegar Hasta donde debería de ir Entonces Ya que termina De volver el regalo Lo lleva a la sala Escucha un ruido Proviniente De la planta alta Donde está Pues el estudio De ellos Está el cuarto Que comparten Y demás Y pues ella subió A verificar Porque pues ella Estaba sola Y entonces Ella va subiendo Y dice que en ese pasillo Pues donde están Los cuartos Ellos tienen Cuadros Colgados en la pared Y uno de esos cuadros Estaba tirado En el piso Entonces ella Se quedó Pues extrañada Porque el clavo Estaba en su lugar Y pues el cuadro Se había caído Solo Cuando pues nunca Antes se había caído Pero dijo Bueno Pues quién sabe Entonces lo arregla Lo cuelga otra vez Y muy bien Entonces ya se va a su cuarto Se empieza a bañar Y a arreglar Porque pues ya Era de noche Ya casi iba a llegar La familia Y en eso pues Se estaba bañando Dice que escucha Cómo se abre La puerta De la entrada principal La puerta del departamento Y le gritan su nombre Le dicen Ariana Entonces ella Así contesta Pensando que era su novio Pues obviamente Nadie más tenía llaves Y dice Pues dice el nombre De su novio Le habla varias veces Pero nadie le contesta Ella se quedó Con la duda de Si habré escuchado bien O sea Si fue la puerta Si me hablaron Entonces así A medio de bañarse Puso su bata Y bajó Y no había nadie 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 No estaba su novio La puerta estaba cerrada O sea Entonces ¿Quién le había hablado? Como unos minutos atrás Había pasado lo del cuadro Pues sí estaba ya Un poco asustada Así como alarmada Entonces Le habló a su novio Y le dijo Oye ¿Ya vienes para acá? No, sí Ya en un rato Ahorita llego Ah, ok Perfecto Entonces Pues aquí te espero ¿Por qué no? Nada más Aquí te veo Ok, sale Así está muy bien Entonces ya subió Otra vez a su cuarto Se siguió cambiando Ya se arregló Ya todo 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 Muy bien Y empezó a subir Las cosas Porque iban a hacer Su cena en la terraza Entonces como les digo Tenía que atravesar Toda la casa Abrir una puerta Atravesar la terraza Subir las escaleras Y ya llegaba Digo Atravesar la alberca Subir las escaleras Y ya llegaban Y ya llegaban a la terraza Entonces ella empieza A subir Pero se le había olvidado Algo de su cuarto Y dice que De las escaleras Para subir a la primera planta Si volteaba Había un ventanal Y en ese ventanal Se veían Las escaleras De la terraza Y entonces Ella va subiendo Y le llama Algo la atención Así como Vista ya saben Periférica Voltea Y lo que le estaba Llamando la atención Era que veía Que gente Subía A la terraza Gente que No conocía Pero no se veía Gente así vestida De que Ay alguien se metió A robar No Sino se veían Como la pura silueta La pura sombra Que iba subiendo Y ella así como O sea dice que Tanto se asustó Que se empezó Así para atrás Que ya pegó En el barandal De que pues ya Casi se andaba Cayendo las escaleras Y así Y la gente Subía Y así Y en eso Que alguien Voltea a verla Y que le vio Los ojos rojos O sea Imagínense Ella se súper Súper asustó Estaba como Pasmada Estaba así como De esas veces Como que no puedes Ni reaccionar Y en eso Escucha que ahora Sí llega su novio Por lo cual Eso fue como Que lo que hizo Que la Como que volviera en sí Y bajó con el novio Y le dijo Es que esto 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 A ver Espérate aquí Fue a ver Pues no había nada Ni nadie No había cosas movidas Dice que es un día Que nunca se le va a olvidar Y que de hecho Cada 24 Se acuerda Y entra así como Que pues sí O sea le da miedo Se acuerda mucho Y se asusta Entonces pues el 24 Su novio procura Ya no dejarla sola O sea Él siempre está ahí con ella Y si no puede Ella se va a otro lado O sea ya no se queda sola En el departamento En ese día Ella es Florencia Vive en Argentina Y nos manda un video Dice que esto le ocurrió A un vecino Que es camionero Que él estaba esperando Que le cargaran el camión Pues porque ya se iba a ir A su recorrido normal Y que empezó a escuchar Como unos gritos Que provenían así Como de la oscuridad Tipo como si la lloran Es escuchar Y cosas así Y empezó a grabar Porque le llamó la atención Y pues esto es lo que se escucha Así que adelante Producción imaginaria Con el video ¡Gracias! 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 Y bueno fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Háganle caso Por aquí por los lados Les dejo videos anteriores Que yo he subido Por si no lo vieron Por si no les llegó notificación Les pongo dos opciones Por aquí Y del otro lado Les dejo mi último video ASMR Que les recomiendo Que me sigan por allá Porque voy a estar subiendo Un haul De cosas que pedí Y cosas así Entonces pues hago Otro tipo de contenido Por allá Pero es ASMR Entonces pues por allá Los espero también Los quiero mucho Nos estamos viendo En el siguiente video Y pues les mando un besote ¡Bye!